Ideli Cactus y más. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a un nuevo video. Hoy nos vamos a salir un poquito de contexto de los cactus. Hoy vamos a concentrarnos en estas bellísimas violetas africanas. Hace poquito, que les gusta, una semana las compré y creo que están muy húmedas por el sustrato que traen. No las puedo dejar así, ya tiene casi una semana y siguen muy mojadas ya que noto que es fibra de coco y la fibra de coco es muy buena para enraizar. Me encanta también porque la he utilizado en suculentas pero no puedes tener una planta al 100% en fibra de coco porque si nosotros regamos en exceso, porque veo que estas vienen súper regadas pueden llegar a podrirse. Entonces, sugiero siempre que la fibra de coco la utilicen como enraizante porque de verdad, enraiza muy rápido cualquier planta, cualquiera. O sea, no solo las suculentas. Aquí lo estamos viendo en esta hermosa violeta. Y todas vienen en fibra de coco, todas, todas, todas. Y acabo de ver que solo una no tiene fibra de coco, tiene un sustrato 50% mineral y 50% orgánico que es como el que utilizo. Entonces, esa es la única que no voy a quitarle sustrato. Pero de ahí en fuera, las otras sí las vamos a remover. Vamos a remover todo el sustrato que traen de coco. Y ese sustrato de coco lo voy a utilizar para algunas plantas que quieren enraizar. De hecho, este es perfecto para poder reproducir violetas por hoja. Les cuento que estas hermosas violetas también cautivaron mi atención hace ya algunos años. Tengo desde hace, yo creo, de unos cuatro años. No, esperen, dejen pensar. Sí, yo creo que sí, como unos tres años atrás. Yo empecé a cuidar una violeta, de hecho dos. Pero una la regalé y me quedé con una de sus hijos o sus hijas. Y todavía tengo la más grande. Esta ya como muy, con mucho tallo porque pues ya es viejita. Pero está hermosa, está muy bonita. Después de este video se las voy a mostrar. Les voy a mostrar las cuatro que tengo en la colección. Que están súper bellísimas, muy grandes. Nada que ver con estas. Estas son muy chiquitas. Las que sí ya tienen años conmigo. Están muy bonitas. Las he tratado de mantener en la misma maceta. Porque no tengo mucho espacio dentro de casa para tenerlas. Ahora no sé cómo, cómo, por qué se me ocurre comprar tantas. Voy a tener que comprar un mueblecito, algo, un estante. Para acomodarlas. Ya que se hacen muy bonitas dentro de casa. Porque también les comento que no les gusta el viento. No les gusta así que haga mucho frío. Literalmente se hacen muy feas. Dentro de casa se hacen súper bonitas, súper bonitas. Estas plantas son ideales para tenerlas dentro de casa. Si quieres tener plantas dentro de casa. Esta es una súper opción. De verdad. Porque aparte de que es muy bonita. Te van a florecer dentro de casa. No necesitan tanto sol. No necesitan exponerse como a la intemperie. Para nada. Todo lo contrario. Se pueden aclimatar. Por supuesto que sí. Pero la mejor opción es dentro de casa. De interior. Estas sí son plantas de interior. Solamente necesitan estar a un lado de alguna ventana. O en un lugar donde reciban mucha, mucha iluminación. Mucha. Y regar muy poquito. El riego lo hago cada 15 días. Cada 20 días. A veces cada mes cuando las veo literalmente que se están desmayando. Es cuando las riego. De preferencia siempre traten de regarla. En la noche. La noche para ellas es increíble. Porque abren sus poros. Entonces también. Sugiero que. Bueno. Abren los poros las hojitas. Y. Sugiero que. Cuando nosotros hagamos riego. Pues. Prácticamente reguemos perfectamente. Todas. Todas las hojitas. Quitarle el exceso de polvo. Porque el polvo. Lo atrae. Pues. Porque tiene las hojas. Como. Esos. Esas vellosidades. En ella. Y por eso es que atrapa polvo. Pelusa. Etcétera. Entonces. Al momento de regarla. Pues. Sugiero. Ponerle agüita. A las. Hojitas. Y de cierta forma. Lavarlas. Ahora vamos con esta otra. Terminamos con la primera. Vamos con la segunda. Es un tono rosado. Pero muy bonito. Hermoso. Igual vamos a retirar todo el exceso de. Sustrato. De coco. Y aunque quede muy poquita raíz. Pero que quede raíz. Con eso va a ser suficiente. Para que ella empiece a generar más raíz. Y se ponga bonita. Me estoy dando prisa. Porque el viento está todo lo que da. Pero ya no podía esperar más tiempo. Porque estas hermosas plantitas. Están muy húmedas. Y mientras seguimos retirando el sustrato. Y trasplantando a estas hermosas violetas. Pues. Ya les comenté. Que son de interior. Las pueden tener en un lugar. Con mucha. Mucha iluminación. Y por supuesto. Mucha ventilación. El riego. Siempre hay que hacerlo. Muy espaciado. Cuando una suculenta. O alguna planta de interior. Este. Pues. Obviamente. Dentro de casa. Válgame la redundancia. De palabra. Pues. El riego. Siempre debe ser. Muy espaciado. Cada 15 días. Cada mes. No tanto riego. En exceso. El día. Que ustedes. Pongan agua. A sus violetas. Sugiero. Que. Lo hagan. Muy bien. Que la rieguen. Suficiente. Para que ella esté. Húmeda. Por lo menos. Unos 15. 20 días. Un mes. Y así. Y de verdad. Ellas son muy bonitas. Son muy nobles. Se cuidan muy fácil. Realmente. No necesitan. Tantos cuidados. Regresando. A que me cautivó. Esta hermosa. O me cautivaron. Estas hermosas violetas. Es porque. La reproducción. Es muy parecida. A las hermosas suculentas. Así es. A estas hermosas violetas. Las podemos. Reproducir. Por hoja. Es muy fácil. Reproducirlas. Por hoja. Ya lo vamos a hacer. En un siguiente video. Les voy a mostrar. Cómo podemos. Reproducirlas. Solamente. Es cuestión. De quitarle. Algunas hojitas. Con mucho cuidado. Que esas hojas. Estén perfectas. Que estén. Carnosas. Las más bonitas. Y ponerlas. En sustrato. Aquí. La única diferencia. Entre una suculenta. Y una violeta. En la reproducción. De hojas. Solamente. Es una cosa. Que cuando pongamos. Las hojitas. De la violeta. Las vamos a introducir. Al sustrato. Literalmente. Y en el caso. De las suculentas. Pues las hojas. Solamente las vamos a poner. Sobre sustrato. Pero eso es lo único. Que las hace diferentes. Que las hojas. De violeta. Si van. Introducidas. Que si van. Hacia el sustrato. Hacia adentro del sustrato. Pero que las hojas. De suculentas. Solamente van. En la parte de arriba. Del sustrato. De ahí. En fuera. Es lo mismo. La reproducción. Empieza. Porque. Esas hojitas. De violetas. Empezarán. A dar. Hijuelos. Empezarán. A salir. Hojitas. Chiquitas. Y. Poco a poco. Empezarán. A crecer. Como un racimo. De hojas. Y ya. Ahí tendremos. Unos. Hijuelos. O una. Violeta nueva. Cuando ya tengan. Un tamaño promedio. De unos 10 centímetros. Tal vez. Un poquito. Más o menos. Yo creo que sí. Unos 10. Ya las vamos a poder. Poner en macetas. Independientes. Igual. Las podemos. Trasplantar. Y las podemos. Empezar. A cuidar. Y así es como. Podemos. Tener. Muchas. Violetas. Yo ahorita. No las he podido. Reproducir. Y no es porque no quiera. Lo hice en un momento. Y me fue súper bien. Me fue muy bien. Algunas. Terminé regalándolas. Pero. Como no. Tenía mucho espacio. Y como tenía las macetitas. Aquí en mi recámara. En la mesita. Que tenía. Que ahorita ya. Literal. Las tuve que sacar. A otro. A otra recámara. Porque aquí ya no me. Ya no me. Ya no tengo espacio. Iba a decir. Ya no me entran. Pero. No es que me entren. Ya no. Tengo suficiente espacio. En esta mesa. Y como en esta mesa. Que tengo en mi recámara. Ya la ocupo. Literalmente. Al cien. Para nuestras velas. Que por cierto. Ya les voy a grabar un video. De las velas. De algunas. Que he estado haciendo. De día de. De muertos. Ya saben. Que aquí en México. Se celebra el día de muertos. Así tal cual. Entonces. He ido haciendo. Algunas velas. Muy bonitas. Y se las voy a compartir. En un video. Tal vez. En esta semana. Vamos a grabar un video. De cómo crear. Ese tipo de. Velas. Con temáticas. De día de muertos. Va súper bien. Y están muy bonitas. Así que. Suscríbanse a este canal. Y esténse atentos. Porque vamos a subir más cosas. También vamos a grabar. O estoy grabándoles. Un video. De cómo hacer algunas macetitas. De cemento blanco. Con marmolina. Y súper fácil. Así que también. Suscríbanse. Para que puedan deleitar. Esos videos súper padres. Porque así pueden aprender. Y pueden crear. Sus propias macetas. Y mientras seguimos. Trasplantando. Esta otra hermosura. Que es una violeta. En un tono. Rosado. Totalmente diferente. Al que acabamos. De trasplantar. Y que. En mi colección. De violetas. Tengo otro rosado. Más pálido. Pero súper enorme. Con una floración. Más grande. Esta es una floración. Pequeña. Y el que tengo. Es con. Doble pétalo. Que le llaman. Violeta rellena. O algo así. Pero es como más pálida. Y está muy bonita también. Pero se las voy a compartir. En otro video. Y me tengo que dar prisa. En grabarles. Ese video. De las. Violetas. Que tengo. Que son muy grandes. Porque la floración. Está. A todo lo que da. Y. Si no aprovecho. La floración. Pues no la vamos a poder deleitar. Y esta violeta. Aunque la floración. Es pequeña. Es muy bonita. Me gusta. Porque es de doble pétalo. Y se ve muy bonita. Se ve increíble. Y después de este trasplante. Les voy a seguir grabando. La actualización. De cómo les ha ido. Vamos a hablar un poco de plagas. Qué plaga es la que más ataca. A estas hermosas violetas. Afortunadamente. A mí. No me ha pasado. No he tenido ninguna plaga. Con las violetas. Las he tenido muy bien. Muy limpias. Muy todo. Porque pues obviamente. No tienen contacto con otra planta. Y están dentro de casa. Entonces pues no. No es que se les acerquen. Los. Los bichitos. O las plagas. Pues he tratado de mantenerlas. Muy bien. Y limpias de plagas. Pero. Les cuento que mi hermana. En un tiempo. Tuvo muchísimas. Muchísimas violetas. Antes de que yo tuviera violetas. Ella tuvo. Muchas. Muchísimas. Muchísimas. Pero de verdad. Increíble. Muchas. Compraba de bastantes colores. Y. La reproducía por hoja. Todo iba súper bien. Cuando las tenía en la parte de. De la casa. Cuando las tenía dentro de casa. Le iban muy bien. Pero. Decidió hacer un invernadero chiquito. Y ponerle en ailo. Y ponerlas ahí. Pero no le funcionó. No le funcionó. Justo lo hizo. Casi en esta temporada fría. Y las pasó todas. 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 Así literal. Todas. A ese pequeño invernadero. Y al principio. Todo iba bien. Marchaba bien. Pero después. De. Algunos pocos meses. Empezaron. A tener plaga. La horrible cochinilla. Empezó. A acechar. Todas. Sus violetas. Todas. 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 Llegó la plaga. A su jardín. Y no la pudo combatir. Al grado. Que perdió. Casi. El. 80% de sus plantas. De sus reproducciones. Y después de sus reproducciones. Empezó a perder. Todas las. Iba a decir. Rosetas. Madres. Pero no. Hoy estamos hablando. De violetas. Y perdió. Todas las mamás. Todas las. Violetas. Madres. Que tenía. Las perdió. Literalmente. Y desde entonces. Mi hermana. Como que se desanimó. Ya no quiso. Seguir comprando. Ya no quiso. Como que saber nada. Porque. Pues si. Fue muchísimo. La pérdida. Que tuvo. Todas. Sus plantitas. Así. Literalmente. Al 100. Todas. Se terminaron. Todas las violetas. Y yo. De esas. Violetas. Que ella. Tuvo. Rescaté. Dos hojitas. Y esas hojitas. Las puse a propagar. Y me empezaron. A salir. Hijuelos. Y actualmente. Son las que tengo. Ahí. Tengo. Es una. Como azul. Y una. Como moradita. Y ella. Las tiró a la basura. Y yo. Fui a rescatar. Hojitas. Y de esas hojitas. Solo. Pude propagar. Dos. Y hasta el día de hoy. Siguen vivas. Y bien bonitas. Súper bonitas. Pero les vuelvo a repetir. Les gusta mucho. Estar dentro. En el interior. Un lugar. Con muchísima iluminación. Y les va súper bien. Y pues. En el camino. Se me han cruzado. Dos más. Que compré. Hace ya. Algún tiempo. Tal vez un año. No sé. Más o menos. Y solo he comprado. Dos más. Esas y las compré. Las otras. Las. Obtuve. Casi de la basura. Porque fue de lo que. Mi hermana tiró. Y las pude reproducir. Por hoja. Y pues. Las dos que compré. También ya han crecido. Y están muy bonitas. Y ya después de muchísimo tiempo. Estas otras. Que estamos trasplantando. Apenas. Tiene muy poquito. Una semana. Tal vez 15 días. Que las acabo de comprar. Y. Hoy. Las estamos trasplantando. Y vamos a cruzar los dedos. Para que. Se pongan bonitas. Para que. Empiecen a enraizar. Se recuperen. Y no sigan. Generando. Más botones. Más floración. Porque las floraciones. Realmente. Las violetas. Son cautivadoras. Son muy bonitas. Me encanta. Estarlas deleitando. Y también. Hay que estarlas limpiando. Porque cuando termina. La floración. Hay que quitarle. La hoja seca. Y. O. La flor seca. Y pues. Darle mantenimiento. Ahora. Hablaremos. Un poquito. Sobre. La floración. Cuando nosotros. Vamos a ver. Floreciendo. A estas. Hermosas. Violetas. Las estaciones. Que. Normalmente. A mí. Me han florecido. Siempre es. A principios. De otoño. Y parte. De. El invierno. Esas son las estaciones. Que más. Noto. Floración. En ellas. Así que. Si están pensando. En comprar. Violetas. Lo pueden hacer. Ahorita. En este mes. Todavía. Aparte. De diciembre. Noviembre. Diciembre. Porque. Ya después. Ellas. Dejan. De florecer. Y la. Las personas. O los invernaderos. Dejan. De venderlas. Por un momento. Mientras. No tienen floración. Ya cuando vuelven. Nuevamente. A la floración. Las vuelven. A sacar. A tienda. Y también. Sugiero. Que cuando. No tengan. Floración. Cuando literalmente. Solo tengan. Hojas. Es el momento. Indicado. Para reproducir. Muchas. Violetas. Por hoja. Ese va a ser un siguiente video. Les voy a mostrar. Cómo reproducirlas. Es muy fácil. Y de verdad. Se cuidan muy fácil. Un lugar con mucha iluminación. Cerca a una ventana. En la cocina. En el comedor. Donde ustedes quieran. Pero siempre debe de estar en un lugar donde reciba iluminación. Y de esa forma también florecerá muchísimo. Si la ponemos en un lugar donde esté como muy oscuro. No tenga tanta iluminación. Se pondrá muy frondosa. Pero en cuestión de hoja. Va a tener muchas hojas. Y se pondrá muy bonita. Pero tardará un poquito en florecer. O tal vez muchísimo. Así que siempre es recomendable. Y lo digo por experiencia. Un lugar cerca a la ventana. Obviamente puedes acostumbrarla. Tanto a recibir el sol directo de la ventana. Poco a poco. Si la pones de golpe. Se te va a quemar. Se te va a secar. Entonces. Sugiero mejor que tengan así una cortina. Que no sea tanto el sol directo. Y que le haga como el efecto lupa. Del vidrio y el sol. Porque las puede quemar. Porque son muy muy sensibles. Entonces. Un lugar donde tengan ahí una cortina delgada. O incluso gruesa. No importa. Pero sí. Donde no tengan tanto sol directo. Y vamos con la última. La última es esta hermosa violeta. Vean. Es muy bonita. Con un tono lila en la parte de en medio. Y blanco a su alrededor. Es una floración con muy pocos pétalos. Pero me gustó muchísimo la combinación. Y por eso es que la compré. Vean qué bonita es. Vamos a retirar todo este sustrato. Que está muy húmedo. De verdad. Está súper húmedo. Y no me gusta. No me gusta esta fibra de coco. La vamos a utilizar en un siguiente video. Para poder reproducir algunas hojitas de estas hermosas violetas. Los cuidados de las violetas son muy parecidos a los de las suculentas. La única diferencia es que las suculentas necesitan de mucho sol. Y estas necesitan de casi nada de sol. Muy poquito. Iluminación es suficiente. La reproducción es casi la misma. Las podemos reproducir por medio de hojita. Las hojas se reproducen con facilidad en suculentas. Y en violetas de igual forma se reproducen con muchísima facilidad. Y así es como podemos obtener muchas, muchas plantitas nuevas. También la podemos reproducir por medio de semilla. Al igual que las suculentas. Eso es lo que a mí me encanta. El sustrato que estoy colocando a estas violetas. Es el que utilizo para suculentas y para cactus. Así que ustedes pueden utilizar ese sustrato. También les va muy bien. Les va súper bien. Incluso pueden utilizar un sustrato más orgánico. Este definitivamente para mí no es de fiar en la fibra de coco. Solamente fibra de coco. Porque esto todo, todo es fibra de coco. Yo no la dejaría solamente con fibra de coco. Agregaría, no sé, tierra negra de jardín. Y algunas hojas trituradas. En el caso de que quisiera yo dejar la fibra de coco. Pero tal cual así, solo fibra de coco. No me fío porque puede que me pase de riego. No me dé cuenta y se me puede pudrir. Así que sugiero que si van a utilizar una materia orgánica. 100% orgánica en el sustrato. Lo pueden hacer. Solamente que el riego debe ser súper espaciado. Por lo menos cada mes. Hasta que la maceta no pese. Hasta que la maceta o el sustrato esté completamente seco. Es como pueden regar. Y después de ponerle sustrato o maceta nueva a todas estas hermosas violetas. También les vamos a poner piedra decorativa. Porque a las que tengo. Que ya tienen tiempo conmigo. También les pongo su piedra decorativa. Esta violeta me encantó el color. Aunque la flor es muy normal. De un solo pétalo. Es muy bonita la combinación de blanco y lila. Quedó muy bien ya. Ahora sí. Vamos a acercarla un poquito aquí. Para que puedan deleitarla. El viento literalmente la mueve. Hace mucho viento. Y vamos a poner ahora sí. Piedra decorativa. La piedrita que me encanta ponerle a estas hermosas violetas. Es el tepojalo cacahuatillo. Que es el que utilizo para el sustrato. Es una piedra muy bofa. Muy ligerita. Y se seca con mucha facilidad. Así que nunca va a existir pudrición. En nuestras bellísimas violetas. Al contrario. Las mantiene muy bien. Quedó la primera. Fue la última. Y la primera en quedar. Vean. Se quedó súper bonita. Esperemos que crezca muchísimo. Muchísimo. Y que el siguiente video sea trasplantándola. Trasplantando a esta otra hermosa. Otra maceta con mayor tamaño. Ahora vamos con esta. En un tono lila. Blanco. También es increíble. Con el centro amarillo. Vean qué bonita está. Esta también es pequeña. Y quedó muy bien en esta maceta. Vean. Qué hermosa está. Al principio sí van a resentir un poquito. Como que se van a poner un poco tristes. No tanto. Muy poco. Muy ligerito. Pero después empezarán a generar más raíces. Y ya en unos ocho días vamos a hacer el primer riego. No las vamos a regar ahora. Porque de cierta forma le retiramos mucha raíz. Hicimos una poda de raíz. Entonces el riego ahorita para nada. Con la humedad que tenga el sustrato. Más lo que a ellas se les quedó. Porque les dejé un poquito de sustrato de coco. Entonces con eso va a ser suficiente. Para que ellas generen raíz. Y ya que en unos ocho días. Quince días. Que tengan un poquito más de raíz. Pues ya las voy a empezar a regar. Si se ponen un poco tristes. Las hojas se ponen un poco tristes. Por quitarles el sustrato de coco. Ni se preocupen. Eso va a ser normal en unos ocho días. En quince días ya las vamos a tener súper recuperadas. Y obviamente lo van a rescindir. Porque prácticamente les quitamos toda la raíz. Toda la raíz. Solo quedó el tallo y muy poquita raíz. Pero eso es importante al principio. Para evitar que en un futuro. Pues se nos lleguen a pudrir. Aquí tenemos a la otra hermosa. Que es un rosa muy bonito. Y también esperemos que crezca muchísimo. Vamos con esta otra. Que también es muy grande. La hoja es enorme enorme. Muy gruesa. Y la floración es en un color morado. Muy encendido. Acompañado de blanco y amarillo. Y puedes hacer unos golpecitos. Para que la piedra pueda entrar. Y acomodarse. Para que al momento de nosotros regar. No se desborden las piedritas. Por eso es importante que quede al ras de la maceta. Sin que quede así como bordo. Para cuando reguemos. Pues las piedritas de cierta forma no se salgan. No se desborden. Y así es como deben de quedar las piedras. Al ras siempre de la maceta. Siempre. Quedaron hermosas todas. Increíbles. Muy bonitas. ¿Saben qué? Donde compré a estas hermosas. Había muchas en malas condiciones. Lo que estoy pensando. Es regresar por todas las que están en malas condiciones. Y ayudarlas a recuperarse. Tal vez si ese sea un siguiente video. Dejo un comentario. Si quieres que vaya por las que están en malas condiciones. Porque al final. Pues supongo. Las tiran. Y las botan a la basura. Así que me encantaría recuperarlas. Los invito a dejar un like. A suscribirse a este canal. Y nos vemos en un siguiente. Hasta la próxima. Bye. Bye.